Música 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 Oye, ¿qué es esto? Venga, Sofía, venga Ay, sí que fue Sofía, que con los borrillas Música Música ¿Y es violento? ¿Sí? ¿Qué? Este no Es que tiene viola de chinoza La mezcla que es súper bonita es la de de esto, del peluche y la de chihuahua Música 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 Chao.